hola gente en el vídeo en este vídeo les voy a explicar algo básico acerca de gasfitería digamos ustedes tienen un problema en la casa y necesitan un gasfitero y necesitan por emergencia no hay un gasfitero y necesitan ustedes mismos arreglar una tubería de agua algo siempre bueno algo básico no yo pienso que un hombre en la casa siempre debe tener una solución por lo menos de ese momento una solución rápida el problema es por eso que yo les quiero compartir un poco de mis conocimientos yo soy una persona que me gusta llenarme tomarle todo tipo de y saber de todo de saber todo un poco entonces les voy a explicar esto les voy a explicar esto rápidamente y primeramente en la gasfitería por lo menos acá en el perú en arequipa perú y lo más comercial en las tuberías de media porque le dicen tuberías de media porque son de media pulgada a veces nos confundimos media tres cuartos una pulgada porque media pulgada en realmente estas tuberías no se manejan en centímetros no esto es la parte de abajo centímetros no manejan centímetros en tubería manejan pulgadas pulgadas son estos tramos grandes que ven del 2 del 2 al 3 del 3 al 4 entonces las pulgadas son las medidas para lo que son estas tuberías y mira este de acá vamos a medir primero de 1 al 2 es una del 1 al 2 en una pulgada perdón miren ahora si ustedes miren miren de acá media pulgada no hasta acá este de acá hasta acá media pulgada ven en el interior media pulgada si ven acá media pulgada ahora esta es la más comercial la pulgada es la un poco menos comercial pero utilizan para algunos asentamientos humanos lugares donde necesitan agua potable por tuberías por pozos mira ven del 1 al 2 no se me sentaría un poquito menos pero es casi en la pulgada esa es una pulgada van a compararlo acá a ver vamos a ver una tubería de esta mira acá tengo una especie de tuberías estas son las pulgadas es divertido a mí me gusta bastante explorar esto porque es divertido aprende a uno uno mismo puede hacer sus proyectos en su casa arreglar sus tuberías esta es media pulgada y esta es una pulgada pasa todavía entonces el más comercial media pulgada menos comercial es una pulgada y mucho menos y mucho menos comercial menos me recontra tres cuartos que es el qué es es un poco menos no es tres cuartos creo que es este acá ha visto esta es una pulgada no hay uno que este tres cuartos no tengo de tres cuartos ahorita tengo pulgada y media pulgada pero miren ahora qué más les puedo decir es eso eso estuvieras ahora qué más les puedo mostrar acá a ver a ver bueno miren vamos a hacer lo imaginemos imaginemos un caso práctico ya un caso práctico un caso práctico imaginemos que se les ha roto esto no tiene anillos nada ya tiene una tubería y si se les ha quebrado se ha roto se ha hecho todos lo cortan y lo tratan de unir tratan de unir estas dos tuberías que pueden unirlo con estas uniones le dicen uniones uniones pueden unirlo así y así no lo pueden unir pero ahora también para digamos que las tuberías no tienen estos anillos estos anillos se hacen con este le dicen para sacar hilos en una jerga en palabras más menos formal dicen macho macho para hacer para hacer esto para sacar los anillos a ver si les voy a mostrar bueno ya tenemos m en realidad la marca la marca la marca o el objeto es machoista macho r dice la marca pero como la dipone sirieta se llama para sacar los sacar hilos de la tubería no no tengo su nombre ahorita lo voy a investigar entonces es eso acerco a los añadidita no le puedo sacar más porque ya le saqué todo ya ya le saqué todos los anillos a todos los ya es una entonces ahora como el estado del caso práctico acá tengo esto se llama esto se llama unión universal es lo mismo que esto es parecido como le puedo decir a ver dónde está esto esta es una unión es también unión universal por qué porque imagínense que tienen ustedes una tubería así y no pueden no van a poder no van a poder hacer así no van a no van a poder la tubería poderla mover de esta forma porque la tubería puede estar ya pegada ya debe estar estable lo que hacen lo que hacen algunos la agarran y primero le ponen esto mira le ponen esto obviamente después con su pegamento y a este lado la goma lo dejan a un lado ya y al otro lado le ponen esto y ya a este lado ya igual le ponen su ahora tienen esto esto de acá y lo que hacen es mire 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 ya tienen todo asegurado estos dos lados ya tienen todo asegurado y lo que va a pasar es esto que vamos a poner en la goma acá y esto va a estar así así bien apegado pero todavía puede jugar agua se agarran y con esta rosca no es necesidad que los tubos estén que los tubos estén moviéndose o que den vuelta a los tubos bien no es necesidad de ver tubos ajustan esto obviamente que como le meten pegamento todo y no tienen y las tuberías no se van a mover solo se van a mover esta rosca y va a asegurar bien y ahí la presión del agua ya no va a fugar agua porque hay un jeve hay un jeve una goma ahí que evita la fuga entonces esos son muchachos esa es una esto es muy divertido estas cosas mejor les voy a presentar poco a poco estas cosas miren primero puntos de media este se llama el famoso codo la cruz todo cruz es para que mire esta cruz entra el agua y sale por acá y también sale por acá o pueden poner entrar por acá y sale por los dos lados el codo obviamente son para las esquinas para las esquinas una esquina necesitan una esquina y acá pasa el agua de acá para que una esquina para dar o cualquier ahora que más tenemos las famosas tapas tapas digamos ustedes tienen tienen ya terminado su conexión y hay un lugar donde le falta un pilón y no pueden no tienen un pilón pero lo tapan hasta que consigan un pilón nuevo lo tapan lo tapan qué más si no tienen esa unión ahí consiguen esta es hembra y el otro es macho esta es hembra y el otro es macho este es macho a lo mejor dicho este es el macho y el otro este es la hembra ya son tapas tapas y también tiene esta contratuerca le dicen también contratuerca o adaptador de cisterna para poder poner esos pilones de cisternas aquí tienen la pegamento para 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 pegar todas estas uniones cuando van a pegar cuando van a hacer esto necesitan poner primero necesitan poner primero el donde está el famoso teflón ponen acá lo enrollan este hilo que está acá y después le ponen pegamento este pegamento la ponen alrededor alrededor y después recién así lo sellan y ya no se va a fugar el agua ni se va a mover ni ni para aquí ni para allá así es eso y así varias cosas que se pueden aprovechar qué más les puedo mostrar como les digo la medida más el tubo de media es la más usada acá también tienen este clave de paso y así poco a poco les voy mostrando estas cosas si ustedes tienen alguna pregunta o comentario yo puedo hacer un vídeo especial acerca de lo que me digan solo díganlo y bueno muchachos den un like se alargó mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse